Bienvenidos y bienvenidas a esta columna, el Trotamundos Político. El tema del día de hoy va a ser comentar el acuerdo, el pacto que se encontró en términos de migración y de aranceles entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Después de que Trump, el presidente de Estados Unidos, amenazó con imponer aranceles del 5% crecientes hasta el 25% a todos los bienes, productos del comercio mexicanos que pasan a la frontera para Estados Unidos. Entonces, para conjurar esta amenaza, hubo una negociación intensa, rápida, la semana pasada y en el fin de semana, entre una delegación de alto nivel con Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, y vicepresidente de Estados Unidos y otros funcionarios de allá, porque hoy en día se revelaron algunos elementos más del pacto que se acordó y sobre la negociación misma. Pues básicamente Estados Unidos quería que México se encargara de todos los migrantes que cruzan México, de otros países también, y se convirtiera en el llamado tercer país seguro. Es decir, una persona llega de un país extranjero, puede ser Guatemala, puede ser Colombia, puede ser Honduras, y llega pasando por México a Estados Unidos para pedir asilo o refugio en Estados Unidos. Y entonces el tercer país seguro sería el país anterior de llegada, que es México, antes de que llegue a Estados Unidos, y que ese país se debería encargar de los trámites para el asilo, incluso de conceder el mismo asilo. Y entonces el migrante se quedaría en México. Eso, así como tal, no se consiguió, pero Estados Unidos sí consiguió también fruto de productos de cierta asimetría, fuerte asimetría en realidad, entre los dos países. Y que la amenaza provino del presidente Trump contra México, y fue muy positiva, muy inmediata, aquí el 10 de junio vamos a imponer aranceles. Entonces fue una negociación ahí con un cuchillo en la garganta prácticamente. Entonces logró que México desplegara ya uniformados de la Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala, y que los migrantes que están pidiendo asilo en Estados Unidos puedan quedarse en estaciones fronterizas en otras ciudades. Es la sección llamada sección 235, que es algo que los Estados Unidos están aplicando en algunos puestos fronterizos. Bueno, que eso se extienda a toda la frontera. Entonces, ahora hay 10 mil personas en esa condición, pues van a llegar muchas más. En efecto, en mayo hubo un incremento del flujo migratorio. Fueron casi 150 mil personas que intentaron llegar a los Estados Unidos, que están pidiendo ahí alguna visa. Entonces, potencialmente podrían devolver a México toda esa cantidad de personas en espera de un juicio en Estados Unidos que les pueda otorgar ese beneficio de entrar. Eso plantea muchos retos. Primero, hubo todo un tema de poder, poder internacional, geopolítico, y se habló de un poder duro. Es decir, ese concepto es forzar a alguien a hacer lo que tú deseas, pero con medios coercitivos. Sanciones comerciales, el ejército, una guerra, etc. En ese caso eran aranceles. Y poder blando, es decir, construir, hacer, influir en los demás, pero con el convencimiento, ya no con métodos duros o coercitivos. Entonces, como que hubo una respuesta de poder blando, diplomático por parte de México, frente a un ataque de poder duro por parte de Trump, que, como es usual en su forma de actuar en política exterior, es muy errático y, pues, sí prevé esa modalidad de imponer, incluso lanzar bombas en otros países, en Medio Oriente ya pasado, ¿no?, en Afganistán, etc., o bien imponer sanciones comerciales, como en la guerra comercial con China. Con México hubo una respuesta diplomática que logró contener, de alguna manera, y temporalmente, el problema, el ataque. Pero quedan muchos retos, muchos retos para el futuro inmediato y de mediano plazo. Trump utiliza esa estrategia de poder duro para influir en las elecciones, como parte ya de su campaña electoral. Y México, ahora, con la simetría que hay entre los dos países, pues, tuvo que, de alguna manera, aceptar ciertas condiciones, ser un dique de contención, tener más costos, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. ¿Qué retos hay a futuro? Pues, entonces, México se transformará en tercer país seguro con un acuerdo ya formal. Ahora, en los hechos, lo va a hacer, de alguna manera, pero no sabemos qué cantidades de personas van a estar en el país. Se van a involucrar, de alguna manera, tarde o temprano, los países de Centroamérica, sus gobiernos, sus presidentes, porque ahora, pues, no han tenido voz en este acuerdo y son, entre las partes, sin duda, con más intereses en juego. Y también el sector de los mismos migrantes, ¿no? No ha tenido voz en este proceso, está ahí en el medio, con graves riesgos de violaciones a los derechos humanos, tanto en México como en la frontera norte. Los recursos del Instituto Nacional de Migración, del INM, de la Secretaría de Gobernación, son suficientes. Asimismo, por los municipios, desde Tijuana a Reynosa, etcétera, todos los fronterizos. Entonces, las estaciones migratorias están listas o se van a prever condiciones humanas para los migrantes, en ese caso, para no llamar, digamos así, a la memoria lo que ocurre en países de África, con que hay estaciones migratorias que son verdaderos campos de concentración, ¿no? Entonces, pues, hay que considerar esa problemática, a ver qué pasa en 45 o 90 días, que son los periodos de corte que se dieron los dos gobiernos para ver si funciona el acuerdo. Y además hay incertidumbre, no se sabe si el acuerdo va a funcionar o no, porque no hay un criterio fijo. Dijeron que tienen que reducirse los flujos de migrantes que van a Estados Unidos, pero eso, ¿de cuánto se tienen que reducir? Eso no está precisado, ¿no? ¿Cuánto debe bajar la migración para que el acuerdo se estipule y sea respetado? Bueno, porque Trump, también otro reto, es que después puede inventar otra. Es decir, puede crear otra emergencia con el narco, con el paso de las drogas, puede volver con el tema de los migrantes y puede seguir con su bullying de esta manera. Entonces, este dique de contención que hábilmente marcaron los diplomáticos mexicanos, pues hay que ver cuánto dura, ¿no? En realidad. Y está dispuesto Estados Unidos a entrarle al pacto por el desarrollo de Centroamérica y del sur de México para evitar el fenómeno migratorio y desarrollar países en su casa. Aparte de las graves dudas, grandes dudas que tiene ese plan en sí, como plan de desarrollo para evitar la migración, hay que ver Estados Unidos, en eso no se ha expresado claramente, aunque tiene uno que otro proyecto por ahí, en El Salvador, etc., en otros países. ¿Cuántos migrantes van a volver entonces a México en espera de asilo en Estados Unidos? ¿Y cuántos años va a durar ese proceso? No sabemos. Estados Unidos se comprometió en acelerarlo, pero pues no sabemos cuánto va a durar su estadía en México. Entonces, son toda una serie de retos, incertidumbres, que sin duda se pueden encarar, pero pues hay que ponernos en la mesa para que sepamos. Y también no sabemos cuántos asilos Estados Unidos realmente va a conceder a esta población, porque Estados Unidos no considera que haya guerra civil o conflicto armado o crisis humanitaria en los países de Centroamérica. Entonces, salvo raros casos y desplazados por la violencia de manera evidente, aunque en Honduras prácticamente hay una dictadura y sí haya una crisis grave en los demás países, incluimos también a Nicaragua, pues no es tan cierto, no es tan fácil determinar cuántos de todos estos migrantes tendrá realmente asilo en Estados Unidos. Entonces, se les va a ofrecer en México, al parecer sí, se les va a ofrecer ciertas condiciones de salud y trabajo mínimas para integrarse en estos meses, pero después se les va a dar ese asilo, ese refugio humanitario que buscaban en Estados Unidos. No sabemos cuántos también quisieran quedarse en México. Entonces, son puntos de incertidumbre. Finalmente, para futuro, es bueno que se construyan alianzas con alcaldes, con republicanos inconformes con Trump, con los demócratas, sobre todo con estados fronterizos, para que a la próxima de Trump, que sí va a haber, al próximo ataque que va a hacer, ya sea por Twitter o con medidas políticas, pues haya una reacción más integral, no solo de México, sino también de Centroamérica y también de la parte del país, yo creo que hasta la mayoría o parte del país que no está con Trump por ahí en Estados Unidos.